Música Tengo unas preguntas relacionadas a la Iglesia Esta por ejemplo dice ¿Cuál es el protocolo? Y pone protocolo entre comillas Que debe tener una reunión de Iglesia local Entre paréntesis Orden, duración Etcétera Y qué tipos de reuniones puede y debe tener la Iglesia local El protocolo Orden, duración, tipos de reuniones ¿Qué horas son? Es una respuesta larga Tan larga que le voy a dar al micrófono a Pablo David Para que la condense Cuando uno mira las Escrituras Es difícil tener un protocolo Porque No se encuentra claramente establecido en las Escrituras algo así No encontramos que Pablo diga Hermanos, a la Iglesia en Corintio Que se reúnen el domingo a las 7 de la mañana Que oran hasta las 8 Que parten el pan media hora Que escuchan una predicación Eso no se encuentra en las Escrituras ¿Qué encuentra uno las Escrituras en relación al culto cristiano? A las reuniones de la Iglesia Ciertos ingredientes Por ejemplo, la Iglesia en Jerusalén Perseveraba en la doctrina de los apóstoles En las oraciones En el partimiento del pan En la comunión unos con otros Comían juntos O sea, uno ve los ingredientes ¿Qué ingredientes deben tener una reunión o las reuniones de la Iglesia? Debe haber momentos de doctrina Debe haber momentos de oraciones Debe haber momentos de partimiento del pan Debe haber momentos de comunión Mutualidad, edificación mutua Entonces, uno debe respetar Que cada Iglesia local Es particular a las demás Se forma de manera diferente Con miembros diferentes Y se gesta Lo que son las reuniones de la Iglesia Muy particular Al lugar y a la situación espiritual De los hermanos Lo que hay que enseñar Es que siempre deben estar esos elementos principales Que encuentra uno en las Escrituras Y que circunstancialmente El Señor los va a ir formando En la medida que la Iglesia madura Y crece en el Señor Entonces, hay Iglesias que Circunstancialmente Se reúnen el domingo A escuchar la Palabra Pero hay Iglesias donde los hermanos Les queda mucho más fácil Aún por cuestiones de clima Hacerlo el sábado O en la noche Es una cuestión ya circunstancial Lo que es importante Es que ninguna de las dos Iglesias Debe abandonar El ingrediente De la doctrina De la enseñanza En medio de los hermanos ¿Sí me van a entender? Hay Iglesias que pueden considerar Que es necesario Primero orar Y después partir el pan Hay Iglesias que Su orden de la Palabra Su orden espiritual O lo que el Señor Ha venido trabajando Primero tienen alabanza Después la enseñanza Y después el pan Uno no encuentra un esquema En las Escrituras Y es muy difícil Querer hacer como Como un molde Para cada Iglesia Porque ya se vuelve Una estructura humana Entonces hay un ingrediente Donde el Señor dijo Yo edificaré la Iglesia Y cada Iglesia Se va formando Según las necesidades Según la madurez De los miembros La cantidad de los miembros Y va formando Un color muy único Y exclusivo Lo que hay que enseñar A la Iglesia Es que Hay asuntos Que no se encuentran En la Palabra Ingredientes Que no están allí Que no se pueden traer Por ejemplo La Iglesia en Jerusalén No perseveraba En las obras de teatro ¿Sí? La Iglesia en Jerusalén No perseveraba Viendo No sé Danzas O bueno Porque no eran Ingredientes Que hacían parte Del culto ¿Sí me hago entender? Entonces cuando no lo vemos En la Palabra No debería mostrarlo Lo que hay que enseñar Es que Hay ciertos ingredientes Si hasta donde la Escritura Pone orden a esos ingredientes Debemos hacerlo Por ejemplo La Escritura No permite Que la mujer Ejerza el ministerio De la Palabra En la Iglesia O sea Está el ingrediente Y está Quienes deben ejercer Esa función En la Iglesia La Iglesia De tener comunión Y mutualidad Pero Primera Corintios Nos dice Que debe ser en orden ¿Sí? Entonces debemos Es conformar La experiencia De la Iglesia A lo que la Palabra Nos dice Respetando Pienso yo La particularidad De la Iglesia local Que se está Formando Entonces cada Iglesia local Es responsable Delante de Dios Según lo que mejor Le convenga A los hermanos Establecer sus horarios Y establecer el orden Que en el cual Debe funcionar Porque es parte De la libertad Y de la responsabilidad Que tenemos Entonces llegamos A las nueve Comenzamos a las nueve Tenemos tanto tiempo Vamos a procurar Pedirle al Señor Que nos ayude Para hacer El tiempo oración El tiempo alabanza Vamos a respetar El tiempo de la Palabra Y cada Iglesia Pero es un asunto Muy particular De cada Iglesia local Sería muy Sería muy Impositivo Sería querer De alguna manera Poner las manos En asuntos En los que Cada Iglesia local Es responsable E independiente Claro que puede haber Consejería Y puede haber Una ayuda Y un acompañamiento De algunos hermanos A alguna situación especial De una Iglesia local Pero eso Debe gestarse En el mismo ambiente De la Iglesia Solo quería hacer Dos comentarios adicionales Así es En la Biblia Si se encuentran Distintos tipos De reunión Y desafortunadamente A veces En las Iglesias locales Pues hacemos Como un molde Y de en adelante Todas las semanas De todos los años Es una repetición De ese molde Que hemos establecido Entonces pues La Biblia nos dice Que hay Distintas opciones Y lo segundo Que quiero comentar Está en relación A lo primero Es que estemos Sensibles A la Guía Del Espíritu Que el Señor Nos cambie La reunión Que podamos llegar A hacer lo mismo Que hicimos Hace ocho días Pero como estamos Sensibles al Espíritu El Señor Nos cambió Todo Lo hicimos Completamente Diferente Por ejemplo Llegan personas nuevas Hay dos o tres nuevos En la reunión Y hacemos la reunión Común y corriente Como si todos Estuvieran antiguos Todos entendieran Exactamente Lo que Estamos hablando allí Si la Biblia dice Que cuando un pecador Se arrepiente Y se hace una fiesta En el cielo Y están llegando Tres nuevos A una reunión No podríamos estar Como más sensibles A eso y decir Vamos a hacer algo Como evangelístico Vamos a presentarle El Señor A estos hermanos Entonces estemos sensibles A la guía del Espíritu Y eso nos ayudaría Definitivamente a todos Y a nuestras iglesias locales también ¿Cuál es De Relacionada a la pregunta Y lo mencionaron Que hay diferentes reuniones ¿Podríamos mencionar Algunos tipos De esas reuniones Que se muestran En las escrituras Que deberían de hacerse En la iglesia local? Pues creo que Pablo David ya señaló algunas ¿No? La del partimiento Las reuniones de enseñanza Hay reuniones De comunión Digamos Como los ágapes Hay reuniones Aparte Donde están los ancianos Hay reuniones De oración O de intercesión Como la que está en Hechos Capítulo 12 Donde la iglesia Estaba haciendo oración Por Pedro Que estaba preso ¿Sí? Y si me ayudan Mutualidades De acuerdo Hay reuniones De lectura Que puede ser incluyente La de la palabra También hay reuniones Para tratar asuntos Problemas de la iglesia No eso En Hechos 15 Se reunieron De pronto Los ancianos Y los apóstoles A tratar ciertos asuntos También hay un tipo De reunión Que vemos Que era posiblemente Lo que sucedió En Éfeso Con la escuela De la obra De Pablo Donde venían De hace De varios lugares A tener una enseñanza Didáctica Por Pablo Entonces ese tipo También De reunión Existe Relacionado A la reunión O el partimiento Del pan Hay una pregunta Dice El pan de la cena Debe prepararse Sin levadura Y el vino Puede ser jugo De uva Pero es correcto Usar vino De uva Que contenga Algún porcentaje De alcohol O se puede entender El alcohol Del vino Como la levadura Del pan Depende De la conciencia La debilidad De la conciencia No, nosotros Encontramos que En las escrituras Era pan Y era vino Yo sé que hay Un asunto De conciencia Con muchos hermanos Con el vino Pero la Biblia Dice No os embriagueis Si usáramos El vino Para embriagarnos Ya estaríamos Pecando Pero la escritura Muestra que era pan Y era vino Yo pienso que La discusión Es más una cuestión De conciencia débil En algunos Hermanos Y relacionado A la levadura Pues si Si se toma La figura De las fiestas Antiguas El pan Era sin levadura ¿No? Pero Yo pienso que A veces Los cristianos En este asunto Pierden la esencia De lo que es La cena Porque la cena Es un memorial De Cristo Y a veces Nos ponemos a discutir Si el pan Tiene levadura No tiene levadura Y nos olvidamos De Cristo ¿Viste hermanos Que pasan a discutir La cena Hablan media hora De los ingredientes Una hora Y no hablan De Cristo Entonces La cena Es un memorial Que apunta A Cristo ¿Sí? Entonces Debemos ver A Cristo Esa es nuestra Mayor importancia Que el testimonio Cuando tomamos La cena Es que estamos Dando testimonio De Cristo De algo que Mandó Cristo Y que nos apunta Siempre a mirar El sacrificio De Cristo Su muerte Que fue partido Herido por nosotros Y su sangre Que es la sangre Del nuevo pacto Entonces Ponernos a discutir Asuntos Que no son Esenciales Son fundamentales Creo que hace Que perdamos La mirada De lo que es importante ¿No? Quiero hacer una notación Respecto Al alcohol En el vino Resulta que el alcohol Sale En el vino Sale del azúcar De la uva No es que El hombre Le agregue el alcohol Viene de los azúcares Entre mayor cantidad De azúcares Pues tiene una mayor cantidad De alcohol ¿Cierto? Eso por un lado Y por otro lado Por causa de la conciencia Alguna vez Un hermano En Armenia Él había tenido problemas Con el alcohol Y entonces Evitábamos Comprar vino Con alcohol Para que No fuera una ocasión De caer para él No queríamos Exponerlo De ninguna manera Entonces Lo hacíamos En ese sentido No porque No pudiéramos Tomar el vino Que trae alcohol Sino para cuidar A nuestro hermano Quería notar eso En cuanto Al alcohol En el vino Yo pienso Yo pienso que lo importante Nunca es hacer Una doctrina De esos asuntos Porque hay hermanos Que terminan enseñando Un domingo Porque el vino Con alcohol O vino sin alcohol Si pudiéramos De alguna manera Como este caso Poder ser Flexibles A una situación Particular No vamos a hacer De la doctrina De no tomar vino Con alcohol Y enseñarlo Que ahí es donde Comienzan los hermanos A girar en torno A un asunto Que no es importante Bueno Tengo otras preguntas Relacionadas Como asuntos Del hogar Tengo esta que dice ¿Por qué en el antiguo Testamento Se permitía que un hombre Tuviera su esposa Y otras Mujeres Como Abraham Sí Bueno Hay muchas razones A veces Los hermanos Hablan de muchas razones Personalmente No sé Si corresponde A los hermanos Uno nota Que el diseño En Génesis Fue un hombre Y una mujer Entonces Después de la caída Ese diseño Se perdió Como muchas cosas Se perdieron Y se distorsionaron Así que lo que Dios había creado En un momento Se permitió Entonces Nosotros consideramos Que la poligamia El que Dios Permitiera Que un hombre Tuviera varias mujeres Es fruto De la caída Lo que uno ve Es que La ley Regula Esa situación No Ni siquiera La promueve Porque Hay cosas Que la ley De Dios No entraba A probar Sino a regular Por ejemplo La esclavitud La esclavitud En los tiempos De Moisés Ya había esclavitud Y no es que La ley Promueva la esclavitud Sino que Dios Dejó ciertas ordenanzas Para regularle La esclavitud Si me van a entender Así mismo Sucedería Con la poligamia Pero uno nota Que en el Nuevo Testamento El diseño Es restablecido Y se le manda A los obispos Que son obispos Pero que además Son ejemplo De la grey Que sean marido De una sola Mujer Primera de Corintios También dice Que cada mujer Tenga su propio Marido Y el marido Tenga su propia Mujer Entonces Es parte De la caída Personalmente Llegó A pensar Hay algunos hermanos Que comienzan A decir Que era que Comúnmente Las mujeres Siempre han sido Más que los hombres Una mujer Cuando quedaba Viuda No podía sostenerse Ella Y sus hijos Entonces muchas veces Tenía que O prostituirse O venderse Como esclava Para mantener A su familia Entonces de alguna manera Dios permitía Que el hombre Pudiera tener Varias mujeres Para poder Como Sobrellevar Ciertas circunstancias Pero no sé Hasta qué punto Todo eso sea Válido Lo que nosotros Vemos es que En un comienzo Fue de una manera Cuando viene El cumplimiento De Cristo En el Evangelio Y en el Nuevo Testamento Se vuelve a regular Y se vuelve El matrimonio Monógamo Entonces No sé Quería hacer Un comentario En relación A que El primero Que toma Dos mujeres Es del linaje De Caín Como cinco generaciones Después de De Adán O sea que no No era el modelo Que el Señor Estaba estableciendo Sino que Todo lo contrario Está señalando Que era Fruto de la caída Del hombre Pero ahora Mientras Pablo David Estaba respondiendo Estaba pensando En la familia De Noé Porque Digamos El Señor Envía ese juicio Y hay destrucción Para toda la humanidad En ese momento Pero la Biblia Nos enseña Que ocho personas Se salvaron Que era Noé Y su esposa Sus tres hijos Y la única esposa De cada uno De sus hijos O sea que A pesar de que El modelo Estaba pervertido Por la caída Este hombre fiel Que conservó El testimonio Del Señor Y que fue El que el Señor Preservó Todavía conservaba Ese modelo De que era Una sola mujer Para un único hombre Por eso el Señor Jesús tiene que decir Más en el principio No fue así O sea que El Señor Regresa al principio De lo que siempre Estuvo en el corazón Del Señor Que fue Una Eva Para una Adán Creo que Como estaba señalando Ahorita Pablo David Mucho de lo que Que se quiera enseñar Acerca de la situación De la mujer O la necesidad De poblar Pues el planeta O algo Es más como La justificación Del ser humano Porque si así Hubiera sido Entonces el Señor Lo hubiera establecido Desde el comienzo De una manera diferente Pero dijo que era Un hombre Para una mujer Bueno Tengo otra pregunta Dice ¿Por qué la Biblia Dice Que la mujer Se salvará Teniendo hijos? Hay una pregunta Un poquito más difícil Por allí ¿No? Yo le estaba diciendo A Jaime Ahorita en el comedor Que ahora van a preguntar ¿Quién mató a Kennedy? O alguna cosa así De esas preguntas Así muy 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 difíciles Esa pregunta compleja He leído Varias Respuestas Al respecto La salvación Efectivamente Por la verdad De la escritura Descansa Es En la obra De Cristo Perfecta Y en la aceptación De esa obra Para nosotros Como está en Efesios 2 Del 8 al 10 La respuesta De las que he leído Que al menos A mí en lo personal Más me satisface Están En relación Precisamente Es como al nacimiento Del salvador Sí O sea Como que la humanidad Iba a salvarse Fruto De Que una mujer Iba a tener un hijo Que iba a ser nuestro salvador Sí Porque no No encontraría yo Otra manera De De poder Entender ese versículo Pero Aquí les dejo La respuesta De nuestro hermano Pablo David Nosotros Bueno los hermanos Saben que nosotros Hacemos un programa Regularmente Acerca de la familia Ahora Y hay un capítulo Donde estamos hablando Del rol de la mujer Que se llama El deber de la mujer De amar a sus hijos En ese capítulo Lo respondemos Muy detalladamente El asunto es que Pablo Por causa de la mujer Por causa de la creación Cada uno de ellos Tiene algunos roles Y el segundo porqué Que Pablo da Es que La mujer fue la que pecó Y el hombre Sí O sea la que pecó Primero fue la Mujer Por causa de la naturaleza Y de la caída De la mujer Dios Restringe ciertos roles Y comisiona ciertos asuntos Al hombre pues Los asuntos de autoridad De enseñanza De la palabra De provisión Para la casa Y el rol Que le encarga La mujer Específicamente En los pasajes Es la educación De sus hijos Solo que hay que entender Que cuando se usa El lenguaje Se salvará No quiere decir Una cuestión de salvación En cuanto a la vida eterna Porque las escrituras Nos muestran Que la salvación Es por fe Y por gracia Si no está hablando De lo mismo Que el Pablo Le dice a Timoteo Cuando Pablo Le dice a Timoteo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Que haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que Te oyeren O sea Si Timoteo Cumple su rol Como ministro de Dios Guardando su corazón Y enseñando la palabra Eso va a tener un fruto No en su salvación eterna Pero si en lo que La Biblia llama La salvación del alma De tal manera Que como hablábamos hoy Que si estos hombres Pues mueren a sí mismos Para ganar su alma Hablando de la salvación Del alma Pues van a tener Un galardón Y una recompensa En el reino de los cielos Asimismo la mujer Que muere a sí mismo Para dedicarse A su hogar A su esposo Y a sus hijos Va a tener un galardón Y ese galardón Primeramente Es que La O el rol Como mujer Y lo que Dios Esperaba De ella Se va a magnificar En su ser De tal manera Que ella misma Se va a salvar O sea Hablando en relación A salvación del alma Entonces Es muy claro Por las escrituras Es que gran parte Del rol De la mujer Tiene que ver Con sus hijos Así como el hombre Tiene roles En la iglesia De enseñar la palabra De tener autoridad El gran rol De Dios Para la mujer Es su hogar Su esposo Y especialmente Sus hijos Entonces Aquello que perdió Eva Por la caída La mujer Lo restaura En el sentido De que Pierde la estima Y se vuelve Otra vez Loable Cuando ella Lleva a cabo Las funciones De los roles Que Dios Le ha encomendado Pero los hermanos Que quieran Estar un poco Más detalle Les recomiendo Leer ese capítulo El rol De la mujer De amar A sus hijos Ahí explicamos Los versículos Detalle Por detalle Muy claramente No sé Si me hice entender La palabra Salvación Es la palabra Soteria En griego Y es muchísimo Más amplio Que solamente La salvación Eterna También se refiere Por ejemplo A la salud O al bienestar O la armonía Como estaba diciendo Ahorita En relación Al funcionamiento Adecuado del hogar Soteria Es la palabra Para salvación Relacionado A ese rol De el varón Y la mujer En el hogar Tengo esta pregunta Dice Si como mujer No puedo aportar dinero Porque no tengo trabajo ¿Está bien Que igual Se me exija Ingresar dinero A mi hogar? Se me exija Es un tema Como para otro Campamento Y se llama Violencia doméstica No pues Ahí lo están diciendo Y creo que la respuesta Se suma a la anterior A esta pregunta Y es Pues si el señor Nos está llamando A que regresemos Al orden Que se debe tener En la familia Donde la mujer Pueda estar dedicada A su casa Al cuidado De la educación De sus hijos Si usted paga Para que una persona Haga eso Digamos los varones Que estamos aquí Si tuviéramos que Pagar a una persona Para que se encargue Y haga ese trabajo Con los niños Y de la manera Que la esposa Lo hace ¿Cuánto eso nos costaría? Ese es el aporte Que hace la mujer A la familia Que es superior A cualquier tipo De aporte económico Que pudiera ser O sea la respuesta Sería no Debería exigírsele Que nos diga Quien está exigiendo Esa Son preguntas anónimas Posiblemente sea un caso En otro lugar Esa pregunta Nos la mandaron Por internet Bueno Relacionado A las parejas Tengo varias Relacionadas Al yugo desigual A relaciones De noviazgo Que nunca faltan Entonces Bueno tengo esta ¿Será conveniente Seguir Con una Exnovia O con un exnovio Que me alejo De la comunión Pero ya no somos nada Poder ser una amiga Sin interés Sin que pasen Nada Yo creo que ya La conciencia Le ha respondido Tal cual Siguiente Pregunta Yo creo que En las horas De la tarde El señor Fue como muy claro Con eso Eso hace parte De las trampas De nuestro engañoso corazón Que queremos como insistir 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 En capricharnos Con ese asunto personal Si Lo que ya ha sucedido Lo que ya ha sucedido En el pasado Es lo que tiende A repetirse Si en el pasado Esa persona Que está en la pregunta Me apartó De la comunión ¿Qué creen Que va a suceder Hacia el futuro? Pues exactamente Lo mismo O peor Entonces Encomendemos Esa situación Verdaderamente Al señor Si están diciendo Que es un yugo Desigual Entonces No somos El Espíritu Santo Para convertir A esa persona Que el señor Haga la obra Que se convierta A esa persona Que dé testimonio Fruto de arrepentimiento Y si hacia el futuro El señor Permite alguna cosa Que definitivamente Sea el señor Que lo haga Y no nuestro Encaprichado corazón Que quiera forzar Las cosas Porque eso nos va a traer Bancarrota espiritual Y muerte espiritual Para nosotros Un daño tremendo Por ahí cuando dice Puedo ser su amiga Sin que pase nada Ese tema De los amiguitos Es un asunto Muy muy complicado Mire Cuando se ha tenido Un noviazgo Se termina cayendo En algo que se llama O se conoce comúnmente Como los amigos Con derechos Si Y Hace Muchísimo más difícil Mantener Esa situación Y además de esto Además de lo anterior Cuando se deja La amistad Si Como Digámoslo así Como un premio De consolación Cuando la persona No pudo tener Una relación De noviazgo Eso definitivamente No Pues no funciona Y no solo En esos casos A veces Algo que es muy cierto Aún entre hermanos Es que hay que tener Mucho cuidado Con la Con cierto tipo De amistades Entre hermanos Porque A veces Nosotros Nosotros Nos damos cuenta Pero Yo puedo tener Una amistad Ella con él O él con ella Y de pronto Escribirme bastante Hablarme bastante Contarme ciertas cosas Y sin saber Yo no me doy cuenta Que mi hermano Tiene una conciencia débil Y de pronto Muy sutilmente Sin tal vez Yo propiciarlo Este generando Ciertos sentimientos Y se puede volver Algo complicado Entonces Aún una amistad Entre hermanos Si no se tiene El debido cuidado Puede caer En enamoramientos Que tal vez No fueron Relaciones Donde los hermanos Tenían una amistad Pero no fueron decorosos Alguno de los dos Salió herido Dejó de reunirse Si me hago entender Entonces Aún entre hermanos Debe ser Con ciertos Patrones De respeto Y de coro Y la Biblia dice Que no debemos Tener amistad Con el mundo Por algo La Biblia dice Engañosos El corazón Más que todas Las cosas Tengo otra pregunta Relacionada Con las relaciones De pareja Dice Hermanos Quiero que la luz De las escrituras Nos indiquen Si tiene alguna Posibilidad El yugo Es igual De un cristiano Con un impío En cuanto a pareja De matrimonio La escritura Dice que no La escritura Dice que no Las personas Que han cogido Este camino Generalmente En un 99% Les va a salir Carne por las narices Carne por los ojos Carne por todo O sea Les va a traer Mucho sufrimiento Aún Los casos Cuando el incrédulo Se convierte Nunca es un camino Fácil O sea Tenemos casos Donde se ha pasado Que el incrédulo Se convierte Pero cuando uno Le pregunta al creyente Si lo volvería a hacer Él diría que no Porque la advertencia Del Señor Es para guardarnos Los mandamientos Que uno encuentra En las escrituras Más que impositivos Son preventivos Es como cuando Tú vas a una carretera Y te dice Baja la velocidad Curva peligrosa Y está la baranda Ahí Que Ella no está puesta Para limitarte Sino para cuidarte De que hay un peligro Más adelante Entonces cuando Dios Dice No Es porque Dios Quiere evitarte Dolores La vida familiar El matrimonio Es un asunto Muy complejo Aún entre hermanos Que pensamos lo mismo Que tenemos el espíritu Que tenemos la ayuda De Cristo Como será cuando Estamos Durmiendo con el enemigo Y nuestro suegro Es Satanás Entonces Es un asunto Que No debería ser Hermanos Aún el asunto Ya es solo Pensarlo Muestra un problema Espiritual En la persona Solo considerarlo Muestra que hay Como un declin espiritual Al Señor Guarda Aquellos que Lo están Solo pensando Como una opción Sí Sí Iba a ser Como Como un comercial Y el comercial Está En relación A que Algunos Algunos hermanos Las solteras Dicen No Pero es que No hay solteros Acá en la iglesia No Ya Y los solteros Dicen No Pero es que Yo no veo Así como una hermana Como con potencial No sé Y eso hace que Muchas personas Entonces Pues equivocadamente Entonces busquen Hacia afuera Porque les parece Que no hay No hay opciones Yo Yo creo que Que Dios es bueno Que las restricciones Las ha dado Para nuestra protección Los mandamientos Como decía ahorita Pablo David Y yo creo que El Señor Está permitiendo Que Que niños Jóvenes Estén creciendo En nuestras iglesias locales Y que el Señor Permita que ellos Se vayan conociendo Y se vayan interesando Entre ellos Cuando sea el momento No estoy diciendo Que sea el tiempo De la precocidad Pero Pero que el Señor Lo permita Si Entonces usted no sabe Su esposo Puede estar aquí Su esposa Puede estar aquí Confía en el Señor Eso es un poco También de relación De pareja Pero aquí Si nos habla De dos creyentes Dice ¿Cómo entender El fracaso De una unión Que se dio En yugo Igual? O sea Dos creyentes Se obedeció A la palabra Pero igual Se fracasó O sea Entre creyentes Ahorita Pablo David Decía que La relación de pareja Aún entre creyentes Era compleja La vida familiar La vida de pareja Es compleja Y necesitamos estar En el Señorío de Cristo Para que eso funcione Y aun si Nuestro matrimonio Funciona No es para la gloria De los hombres Sino Por la gracia del Señor Así que Eso tampoco Tiene una respuesta única Porque debe haber Un fondo grande Detrás de eso Pero tiene que ver Temas personales La madurez De la persona El manejo De la ira De la depresión Las historias Familiares Asuntos de salud Asuntos económicos O sea Hay tanta complejidad De por qué Un matrimonio Fracasa Aun estando El Señor Allí ¿Sí? Ahora No quiere decir Que el Señor No pueda ser Un milagro Extraordinario Y estar por encima De cualquier circunstancia Difícil que la pareja Tenga que enfrentar Pero Nosotros confiamos Completamente eso En el Señor Nuestras debilidades De carácter La intromisión De las familias De origen Todas esas cosas Verdaderamente Las confiamos En el Señor Porque ahí está El Señor En la pareja Pero ¿Qué tanto Le estamos permitiendo Al Señor Que el obre Y que nuestras Familias sean Verdaderamente Transformadas ¿Sí? Entonces que sea Y esto creo que Es muy muy importante Mientras Se distraen Un poquito Con el perro Es que Aún Estando En vida matrimonial Entre creyentes Que la familia Funcione Y la pareja Funcione Eso no es algo Como automático Eso no es Como el plus De como somos creyentes Esa es la ñapa Y esto funciona facilito No es así Eso es Con temor Con temblor Y pidiéndole al Señor Que nos ayude Cada día ¿Sí? Yo creo que Para mi esposa Ayudó a ser difícil Perfectamente Aún siendo creyente Y yo podría decir Entonces O cualquier esposo Podría decir Hay cosas de mi esposa Que son difíciles Para mí también El Señor está Pero que estemos Entonces en el señorío De Cristo En nuestras vidas Y no pensando Que eso es como Un asunto De generación espontánea Que eso Automáticamente Las cosas funcionan Porque somos creyentes No Ahí está el Señor Pero las dificultades Personales Nuestra trayectoria De vida Nuestros conflictos Nuestras debilidades De carácter Pueden hacer que eso Sea muy muy complejo Y ahora entre creyentes Una pareja Puede sacar chispas De los problemas Tan serios que hay Y hay asuntos De Hasta de Ahorita lo decía Manera de chiste Pero ahora si lo digo En serio De violencia doméstica ¿Sí? De maltrato físico Entre creyentes Y aún hasta en la intimidad Miren Hasta violencia sexual Y son creyentes Así que No es algo automático Es algo en el que Se nos tiene que Ayudar A que nos Conduzcamos adecuadamente Como pareja No sé si ese caso De la pregunta anónima Sea Digamos como un caso Perdido O sea ya no haya Nada más que hacer Porque haya pasado Mucho tiempo Porque yo diría Pues si verdaderamente Son creyentes Lo que habría que hacer Es como abrir una puerta Y bueno Vamos a implorar La misericordia Y el favor del Señor Para que esa pareja De dos creyentes Que arruinaron Su vida matrimonial El Señor pueda Restaurar Esa situación Cuando le hacen La pregunta al Señor Él dice que en el principio No debió haber sido así O sea ni siquiera En el creyente Sino cuando Dios Creó el matrimonio No debería ser así Pero Él da una razón Hoy es la dureza Del corazón Nuestro corazón Puede llegar a ser Muy duro Y a causar Mucho daño Doloroso y todo Pero las escrituras Muestran Por lo menos Uno cuando lee Primera de Corintios Siete Aún le habla Casos de hermanos Donde están considerando La separación Entonces Aunque es doloroso Es difícil Ponernos en los pies De personas Que están en una situación Como esa Y juzgarla Deliberadamente Porque si la misma Biblia Le da consejos A personas Como en Primera de Corintios Siete Como el que Si usted está casado Con un hermano Y usted ve en un punto Que ya no se pueden Sobrellevar Sepárense por un tiempo A ver si Dios Puede restaurar el asunto Quiere decir Que Dios conoce Hasta donde podemos llegar En ciertas situaciones Y casos Como los que Describe Mateo Donde hay adulterio Y Dios le permite A una persona Tomar la decisión Legítima De divorciarse Son cosas Que nosotros No podemos obviar De las escrituras Y que si Dios Las dejó escritas Es porque Él sabía Que tal vez Algunos de sus hijos Iban a experimentar Tales realidades Y aunque no sería Lo ideal También debemos Aprender a lidiar Con esos asuntos En medio de las iglesias Y tratarlos De lidiar Como decía el hermano Buscando siempre La restauración Pero tampoco No buscando Causar Más daño Del que ya La misma situación Ha causado Tener claridad Hasta donde La Biblia Permite ciertas cosas Que no permite Cuando lo permite Que aconseja Eso nos hace Sabios Para poder Sobrellevar Como este tipo De males Que aunque nosotros No quisiéramos Reconocerlo Son muy comunes De nuestra época Entonces el Señor Nos dé sabiduría Y la sensibilidad Para tratarlos Amén Ahora que menciona Lo del adulterio Lo del divorcio La separación Aprovecho para hacer Esta pregunta Dice Si Dios estableció Que el hombre Se casara Con una sola Mujer ¿Por qué se permite En la iglesia El segundo matrimonio? Si, no es que En la iglesia Lo permite Es que la Biblia Lo permite ¿Por qué se permite? Bueno, pues Por la misma razón Que la persona Citábamos ahorita En un caso Cuando hay Fornicación Dios permite Dios permite Que la persona Que ha sufrido El agravio Legítimamente Se divorcie Cuando la Biblia Habla de fornicación No solo se refiere Al adulterio Si no se refiere Si no se refiere A ciertos tipos De pecados Sexuales Que permiten Legítimamente El divorcio Por ejemplo Si usted Tiene su pareja Y usted encuentra Su pareja Teniendo una relación Homosexual Eso es parte De lo que la Biblia Llama Fornicación Usted puede divorciarse Si usted Tiene su pareja Y su pareja Está teniendo Un acto sexual Con un animal También tiene La libertad De divorciarse Porque es una relación Sexual Y legítima Y así Hay algunas más Entonces Cuando el matrimonio Legítimamente Es disuelto Porque la palabra Lo permite Uno encuentra Que cuando Moisés Hablaba De la carta De divorcio Que es la discusión Que tiene el Señor Con los cestos Él dice que Le dará Carta de divorcio Y ella se irá Como ya se disolvió El primer matrimonio Y se unirá A otro La Biblia No prohíbe El nuevo matrimonio La Biblia Lo que prohíbe Es el divorcio Sin Legítima Causa No permitimos Un nuevo matrimonio O no deberíamos Permitir un nuevo matrimonio Cuando el divorcio Fue Sin Legítima Causa Cuando fue Por legítima Causa La Biblia No lo condena Ni los judíos Es que la discusión Ni siquiera está En las escrituras Porque era Era muy entendido Que la persona Que una vez Le da carta de divorcio Podía Volverse a casar Lo que no pudiera Después de haberse casado Volver a su primer Matrimonio Entonces La discusión Del nuevo matrimonio No existe en las escrituras Porque para los judíos Era claro La discusión Era cuál era La razón del divorcio Si la razón del divorcio Como el Señor lo explica Era una fornicación Que entre eso Está incluido Adulterio Y otras relaciones Sexuales ilícitas Entonces en ese caso La persona Podría dar carta de divorcio Y una vez disuelto El primer pacto Podría haber Segundo pacto Claro Esto que estamos diciendo No quiere decir En el caso Que hubo adulterio Que la persona Que pecó Y destruyó Su primer matrimonio Causando el divorcio Sea una persona Que va a estar inocente Delante de Dios Esa persona Delante de Dios Tiene que asumir Las responsabilidades De haber acabado Su matrimonio Por su pecado Y no justificamos El divorcio Pero también No podemos Que una persona O sea No podemos Victimizar A una persona Que ha sufrido El adulterio Por parte de su compañera Tal vez repetitivamente Sin arrepentimiento Y después del divorcio No podemos Revictimizarlo Obligándolo A quedarse solo Cuando tal vez No tiene el don Malaquías decía así Que el Señor Que el Señor Se ponía Contra los sacerdotes Porque ellos Sabían que Ellos habían sido Desleales A las mujeres De su juventud Y Atestiguaba A favor De ellas Una es la posición Que toma el Señor Por un lado Condena El que comete El pecado Y causa La destrucción Del matrimonio Y por otro lado Se pone a favor De las mujeres En ese caso Que eran las que Habían sufrido El agravio Y esa actitud De justicia De existir Entre nosotros Cuando hay Esos casos Por un lado Condenar al que Cometió el pecado Condenándolo En el sentido De llevarlo Al arrepentimiento Y por el otro lado Consolando Y acompañando A la persona Que sufrió El agravio Si me estoy haciendo Entender Entonces la Biblia No condena El nuevo matrimonio Lo condena Y es un adulterio Cuando el primer matrimonio Fue destruido Por un divorcio Que no es legítimo Entonces también Les recomiendo Los últimos Dos capítulos De la verdad presente El penúltimo Se llama Lo que dice La Biblia Acerca del divorcio Y el segundo El último Se llama Permite Dios El nuevo matrimonio Ahí está Entonces Ahí Con muchos detalles Explicamos Claramente El asunto Además de De la verdad presente Los dos capítulos Que acaba de decir ahorita Pablo David Quería recomendar un libro De un autor Que se llama J.E. Adams Se llama Matrimonio Divorcio Y segundo matrimonio Si Creo que Que es un hermano Muy centrado Muy bíblico Muy equilibrado Muy aterrizado A realidades Como estas Que enfrentamos En nuestras iglesias locales J.E. Adams Matrimonio Divorcio Y segundo matrimonio Ella no Legítimamente La palabra No da eso Como una Causal De divorcio Lo que enseña Pablo Es que en un caso Así Y lo que debería Enseñar la iglesia Es que la hermana Debería Alejarse De ese hombre No divorciarse Separarse A ver si se arrepiente Pero no solo eso Aunque somos cristianos Si un hombre Cristiano Está maltratando A una mujer Y no se arrepiente Por las palabras De ella O por El consejo De la iglesia Hay entidades Que Dios Ha establecido A las cuales La mujer Puede acudir Como la policía La fiscalía Porque eso Es un delito A menos Que el hombre Cometa un pecado De tipo sexual Que le dé Legitimidad Al divorcio Si no Es un Lo máximo Que ella pueda Es apartarse Y quedarse Sola Porque si ella Se casa Si ella Se divorcia Y se vuelve A casar Estaría cometiendo Lo que el señor Dijo Que estaría Adulterando Solo añadiría Que Que en esos casos Cuando hay esa Violencia verbal Violencia psicológica Violencia doméstica Que se llega No solamente Vuelve A la agresión verbal Sino a una agresión Física En muchos De esos casos En muchos De esos casos Ya hay un asunto De infidelidad Que tal vez La persona No lo conoce Pero ya hay Un tema De adulterio Que en ese caso Haría legítimo Ya no la separación Temporal Sino Un divorcio Definitivo Que le daría Libertad Para que esta persona Pudiera Encontrar Otra persona Relacionado A las relaciones De pareja Y al llego Desigual Tengo esa pregunta El campamento De jóvenes Se va a tener Que convertir En campamento De parejas Campamento matrimonial De futuras parejas Dice este Si hay amistad Si hay amistad Con alguien Con quien se tiene Muchas afinidades Mas no existe La misma práctica Cristiana Se da un yugo Desigual O sea Hay amistad Con alguien Se tiene muchas afinidades No existe La misma práctica Cristiana Supongo Supongo Que se reúnen En lugares diferentes Percepciones diferentes ¿Se da Yugo desigual? Y La otra pregunta Complementa Esa Entonces Ahí preguntaría ¿Cuál es El yugo desigual Que se da En las prácticas Entre cristianos? Si Aunque Claramente La escritura Relaciona El yugo Es igual Con el incrédulo Es muy común Que aun entre Mismos cristianos No tengamos Los mismos Ideales El mismo Llamamiento Y los mismos Anhelos Es posiblemente Yo no solo Debo pensar En una persona Cristiana Sino yo Pensar En el caso Del hombre Una persona Cristiana Que sea Idónea Para la vida Que yo Quiero vivir Con Cristo Porque Personalmente Y localmente Nosotros hemos tenido La experiencia De hermanos Que su esposa Es cristiana Pero no se reúne En el mismo lugar No comulga Con la misma fe Y eso trae Muchos conflictos En el hogar Con la educación De los hijos Con las reuniones Prácticamente Los hermanos Quedan Con una situación Muy incómoda Entonces No es solo Pensar Que sea cristiano Sino que Realmente El matrimonio Es un yugo Y hay que pensar Si los dos bueyes Están caminando En la misma dirección Porque si los dos bueyes No están caminando En la misma dirección Aunque sean bueyes Se van a causar daño Entonces es muy importante No solo Ver Si es cristiana Sino si ama El Señor Yo les cuento Un testimonio Cuando yo era joven Yo soy joven todavía Hace Cinco años No y yo estaba orando Porque yo quería casarme Y había una muchacha En la iglesia Que me parecía muy bonita Entonces un día Estábamos como en un evento así Y entonces comenzamos a hablar De qué queríamos ser Como cristianos Entonces sacaron una revista Y comenzaron a leer La vida de unos misioneros Entonces la muchacha dijo Yo quiero ser misionera Y yo Entonces yo cuando la escuché Habla dije Esta es Que yo quería irme a predicar Pero ella como que Yo siento que el Señor Como que escuchó mis palabras En mi corazón Y en el momento que reacciona Y dice No No yo no estaría dispuesta A viajar Ni a sacrificarme Ni a dejar Ni a que mi esposo Este ausente Por mucho tiempo O sea como que Ella reaccionó Y se dio cuenta Que ella no quería Ese tipo de vida En ese momento Todos mis sentimientos Hacia ella Se fueron Porque de alguna manera Entendí que Sus deseos No eran correspondientes A los míos Y no sería bueno Porque el matrimonio Tiene como fin Que sea para el servicio Del Señor Y no todos Tenemos el mismo Llamamiento Entonces Eso mismo hace que Dios tenga que hacer De la otra persona Algo muy especial Según lo que yo tengo En el caso de hombre Como llamamiento Entonces tiene que haber Un trabajo No solo De sentimientos O de gustos O de que seamos hermanos Sino que Yo percibo que Dios Trabajó en la vida De ella Y trabajó en mi vida Porque en algún momento Nos iba a juntar Como dos piezas Que se juntan Para cumplir un propósito En lo que Dios Espera con nosotros ¿No? Claro está Esto es para los cristianos Que tienen el ideal De amar Seguir Y servir a Cristo Porque a veces Los hermanos Se casan Entre hermanos Con otros parámetros Entonces ella ve Que él tiene Buen trabajo Buen carro Y es hermano El partido ideal O él ve Que es cristiana Es alta Es mona Es la mujer ideal Y a veces Hay fracasos Porque las motivaciones No fueron correctas Entonces debemos Tener cuidado En eso Porque hemos visto Fracasos de hermanos Que comienzan Su matrimonio Y terminan mal Porque Era un asunto Más de gusto Natural Algo físico Y esas cosas Cuando vienen Los conflictos En el matrimonio No las pueden Sobrellevar Es mejor El carácter La madurez La piedad La consagración Son cosas Que son muy buenas Y que van a guardar El matrimonio De muchos males Que vienen En el camino Jaime compartió Un tema En un campamento En Bú Que no sé Si hace uno O dos años Sobre los yugos Ah en la cumbre Fue ya Jaime se lo olvidó Y pues ahí Nos enseñaba Que en esas Yuntas No pueden colocar Un buey Con otro animal No es con un caballo Con una yegua Ni nada Pero tampoco Supongamos que hay Un buey Que se llama Jaime Y otro buey Que se llama Pablo A pesar de que son bueyes El tamaño Hace una gran diferencia Lo cual haría Que colocando un yugo Los surcos del arado Queden torcidos Si O sea que el solo hecho De que sean creyentes Pues habría que Tener en cuenta Muchísimas otras cosas Para poder decir De que entonces El yugo Si es igual Si No solamente El hecho De ser creyentes ¿Se acordó Jaime Del tema o no? Si Bueno Ya no tengo Más preguntas Relacionadas A las relaciones De pareja Nuestros corazones Insaciables No solamente Necesitamos No solamente No solamente Gracias por ver el video.